Álvaro Uribe envió mensaje de apoyo a la vicepresidenta Francia Márquez, rechazo, profundo dolor y preocupación de patria. El expresidente colombiano y algunas voces del Centro Democrático se solidarizaron con la vicepresidenta Francia Márquez, cuyo padre y sobrino fueron víctimas de un atentado del que salieron ilesos en el Cauca. Aún no se sabe quiénes son los responsables. Sigifredo Márquez, padre de la vicepresidenta Francia Márquez, fue víctima de un atentado cuando iba en un vehículo blindado de la Unidad Nacional de Protección, UNP, sobre la vía de Timba, Cauca. El hombre se dirigía al corregimiento El Roble, en Jamundí, Valle del Cauca. En el vehículo también iba un menor de edad, sobrino de la funcionaria. Según las autoridades, la camioneta fue impactada con cuatro balazos, aunque todos en su interior, incluido el conductor y el personal de protección, salieron ilesos. Manifiesto mi preocupación por la seguridad en el Cauca, Valle del Cauca, en el municipio de Suárez y el corregimiento de la toma, así como por la seguridad de mi comunidad y mi familia, escribió Márquez en X, haciendo énfasis en la petición que le hizo a la fiscalía para esclarecer los hechos. Añadió que, en estos difíciles momentos hago un llamado a toda Colombia a sumar los esfuerzos que sean necesarios para conducir nuestra sociedad a la paz. Si trabajamos en unidad podremos pasar esta página de dolor y violencia. Reacciones desde el uribismo Han sido varias las reacciones suscitadas por este hecho. El expresidente Álvaro Uribe Vélez lamentó en redes sociales lo ocurrido, causa rechazo, profundo dolor y preocupación de patria que atenten contra el papá y la familia de la señora vicepresidenta de la República. La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, rechazó el ataque pero aprovechó su pronunciamiento para responsabilizar al gobierno del presidente Gustavo Petro. Rechazamos enérgicamente el ataque terrorista contra la familia de Francia Márquez. Sin embargo, a diferencia de Márquez, a nosotros nos duele el corazón todos los días por las crecientes masacres y los continuos ataques de la guerrilla. El gobierno de Petro es el responsable. Pronunciamiento del gobierno y acciones. Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente Petro, que en X se solidarizó con Márquez y pidió a las autoridades tomar todas las medidas pertinentes, así como avanzar en las investigaciones. Los atentados contra la población civil son una flagrante violación de los derechos internacionales y los derechos humanos. Es inaceptable que los grupos armados que operan en la zona sigan usando la violencia desproporcionada y el terror como herramientas de guerra. Se lee en un texto de Presidencia. Desde el Ministerio de Defensa se informó que Sigifredo Márquez fue evacuado en helicóptero de la CFMM en Jamundí, Valle, a donde llegaron refuerzos para combatir la criminalidad y adelantar los procedimientos de investigación para detectar a los autores materiales del atentado. Por el momento no se ha confirmado que estructura armada está detrás del atentado, pero se sabe que en este punto del país hace presencia al frente Jaime Martínez, de las disidencias de las FARC del bloque occidental. En declaraciones a medios de comunicación, el general Jorge Orquijo, comandante de la sección 4 de la policía, señaló que se está ofreciendo una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que revele la identidad de los atacantes. Además, dio una breve descripción de lo que fue el atentado y de cómo la familia de Márquez logró salir bien librada. Dos motocicletas abordaron el vehículo blindado y comenzaron a disparar. Fueron las maniobras de los trabajadores de protección las que evitaron un desenlace fatal. El uniformado aseguró que se está trabajando para capturar a los autores materiales intelectuales. Tras lo ocurrido, fue instalado en Jamundí un consejo de seguridad, liderado por Iván Velásquez, ministro de defensa, quien solicitó aumentar acciones ofensivas en contra de las estructuras ilegales que cometen actos terroristas y están articuladas con el narcotráfico. Esto teniendo en cuenta el ataque con una motobomba, que dejó en ese municipio varios heridos y un hombre muerto en Jamundí.